Bueno, como les había prometido, acá estamos configurando el Photoshop CC para trabajar con Pixel Art. Primero, antes de empezar, hay que tener en cuenta que no solamente hay que configurar como tal el programa, sino también algunas herramientas que son las que vamos a usar, la de selección, el pincel o el lápiz, y otras tantas, para optimizar el trabajo. Entonces, pues vamos a empezar de una vez, entonces con CTRL K va a aparecer esta ventana de preferencias. CTRL más K. Y entonces para la interpolación de la imagen, que por defecto viene con degradados suaves para trabajar fotografías, lo vamos a cambiar aquí por aproximación, conservar bordes definidos. Esta va a ser, esto lo tienen que hacer solamente una vez, es decir, ya queda configurado, cada vez que ustedes vayan a abrir, a no ser de qué forma tiene el equipo, va a quedar con esta configuración. Entonces voy a abrir un documento nuevo con CTRL N. Bueno, acá ya había hecho uno del mismo tamaño, de 60x30, como para el ejemplo. Y, bueno, la ventaja del Photoshop es que tiene los atajos de teclado, que ahorran mucho el trabajo. Entonces, bueno, esto lo voy a hacer con una línea... Ah, bueno, entonces primero el pincel, ¿no? Entonces, el pincel que trae por defecto es este, entonces lo vamos a cambiar con el clic sostenido para la herramienta de lápiz. Entonces, cada herramienta que yo seleccione de este panel de herramientas va a tener aquí una característica. Es decir, si yo selecciono el borrador, por ejemplo, me va a decir, me va a indicar cuál es la opacidad con la que estoy trabajando y todo. Esto, pues, se activa cuando se tiene una tabla digitalizadora para poder modular la línea. Si están trabajando con mouse, pues, de todas maneras, no importa si la activan o la desactivan, igual la línea va a quedar exactamente del mismo tamaño que ustedes seleccionan el pincel. Bueno, en este caso, vamos a trabajar con este pincel, con la herramienta de lápiz. Y, bueno, aquí con el clic derecho, pues, sacan el panel de pinceles, que hay una gran variedad. Ahora, pues, vamos a usar el, el, ah, bueno, estos yo los tengo acá por defecto. Pues, digamos, ya los cargué, pero si no salen estos pinceles cuadrados, entonces acá clic, en esta, en esta pestaña, en este botón, y buscamos los pinceles cuadrados que aparecen acá. Entonces, yo los puedo añadir a los que ya tengo o reemplazarlos. En este caso, pues, los voy a reemplazar. Voy a dejar solamente estos cuadrados, ¿sí? Entonces, voy a usar el más pequeño. Y, pues, en esta, pues, seleccione color, ¿sí? Yo lo tengo con colores web, porque me gusta, pues, contrastarlos, digamos que sea como la diferencia y un poco más restringido. Ustedes lo pueden usar, pueden usar la paleta, sí que viene por defecto, pero yo aquí la activo, donde dice colores web. Y, pues, también procuro no usar mucho el color negro. Bueno, vamos a hacer acá un, como un cocodrilo, tal vez. Algo así. Yo, pues, empiezo haciendo como, como un boceto. Algo así, más o menos. Y, después... Bueno, la ventaja también es que se puede, en Photoshop, pues, se puede usar capas, ¿no? Pues, yo digo, relacionado con otros programas que he usado, que, digamos, el PN, otros programas que no permiten hacer esto. Entonces, si yo necesitara borrar, también vamos a configurar el borrador para que borre... Que nos sirva para pixelar. Entonces, el borrador por defecto, viene así. Con... El modo pincel. Entonces, digamos, si voy a borrar, queda como un degradado, que no nos funciona, ¿sí? Entonces, lo pongo en modo lápiz. Y acá, si voy a borrar, exactamente me voy a borrar los píxeles que yo necesite. O si lo quiero agrandar, pues, igual, ¿no? Bueno, algo muy importante, y que es un error que uno comete mucho, es que si uno va a borrar, por decir, estos colores de acá, de la barra de herramientas, depende del color que yo tenga de fondo, ese es el tono que va a tener el borrador. Es decir, si yo tuviera en el color de fondo un rosado, y yo pretendiera borrar, no voy a borrar la línea, y va a quedar blanco, va a quedar rosado. Es decir, va a usar el color de fondo. ¿Sí? Entonces, bueno, para este ejercicio lo vamos a dejar blanco. Y, pues, el pincel, lo vamos a dejar verde. La otra opción, y bueno, esto es muy importante, que no se nos vaya a escapar, y es que los perfiles de color, aparecen acá, los ajustes de color, son los, por defecto, Photoshop trae, el Adobe RGB. No todos los dispositivos, o no todas las impresoras, son capaces, digamos, de interpretar estos espacios de color, o estos perfiles de color. El color estándar, o que siempre se ha manejado, o que es muy común, que todas las impresoras, o la mayoría de impresoras, que imprimen en RGB, o los dispositivos, o los navegadores, utilizan ese, el super RGB, o ese RGB. ¿Sí? A veces es este de acá. Entonces, este, también es muy importante. No sé si les ha pasado que ustedes hacen un dibujo, y lo imprimen, digamos, en el impresor de la casa, y sale totalmente diferente. Bueno, aparte porque estamos trabajando en RGB, y lo imprimimos en CMYK, pues eso puede ser una razón. Lo otro, o a veces lo publican en un sitio, o en un navegador, y los colores se ven distintos, se ven o más opacos, o más oscuros, o de pronto el tono no es. Es principalmente por eso. Entonces, esto nos va a garantizar, y esto es muy importante, o bueno, por lo menos para mí, que este ajuste esté en super RGB, para que los colores que yo esté viendo acá, sean lo más parecido, que se va a ver, digamos, en otros sitios, o en otros dispositivos, o en otros impresos. Sí, que sea lo más parecido, a lo que estamos viendo acá en la pantalla. Entonces, esto es como un boceto, que lo vamos a usar como ejemplo. Hay otra herramienta que vamos a configurar. Ah, bueno, lo otro. Nosotros hacemos los ajustes acá, de opacidad y de cada herramienta, y pues cuando cerremos el Photoshop, y lo volvamos a abrir, pues esos ajustes van a quedar... Es decir, esto se hace una sola vez, no es que tengamos que hacerlo, siempre que vamos a trabajar pixelar. A ver, la otra opción, que es la de... la del lazo. Es decir, vamos a usarlo acá. Si tuviera que alargar el cuerpo. Es decir, yo quisiera... ¿Cómo alargar esta parte de acá? Entonces, la selecciono. Con el lazo. Y con la herramienta de mover, que es esta. Lo voy a mover, pero entonces, si ustedes se fijan acá, el color cambia. Acá. Entonces, esto va a producir que, el color que tenemos pensado, vaya a variar. Y no nos sirve así. Entonces, la herramienta de selección, lo que, como les comentaba al principio, cada herramienta de acá, tiene unas características acá. Entonces, si yo selecciono la herramienta de lazo, que es esta, me van a aparecer aquí, también las características. Acá está seleccionada en suavizar. Entonces, si le quito el suavizar, voy a hacer la selección de nuevo. Si, esto no está, suavizado. Entonces, cuando yo haga esta selección, y la mueva, pues ya, nos vamos, vamos a ver que estos colores, no van a, no van a variar. Es decir, va a seleccionar el pixel, exactamente el que estoy seleccionando. Eso por ese lado. Hay otro, hay otro, otra herramienta, que vamos a configurar, que es el bote de pintura. Voy a cerrar primero estas líneas, acá, y este, que es el bote de pintura, que funciona como en cualquier otro programa, también tiene las características acá. Bueno, esto por defecto, creo que viene como en 32. La tolerancia, pues que es como el, la similitud de color, con la que trabaja, por decir algo, si vamos a rellenar este, este cocodrilo, o lo que sea, el bicharraco este, vamos a seleccionar este, lo vamos a, a mover acá, para que quede así como, un poco, más, verde. Y si se lo selecciono así, bueno, esto por defecto, Photoshop lo trae, acá, suavizado, ¿si? Entonces, si yo le doy click, ustedes se van a dar cuenta que, el color se me va a pasar, porque la tolerancia la tengo muy alta, y porque, porque está suavizado, ¿si? Entonces, le doy a control Z, y le voy a bajar a la tolerancia, le voy a poner 10, para que se den cuenta que, mejora, o sea, no se pasa tanto, pero de todas maneras, hay pixeles que quedan afuera, ¿si? O sea, no es tan, tan exacto. Entonces, me voy a volver, y, en este caso, le voy a poner 1, se van a dar cuenta que van a salir, algunos pixeles, entonces, tampoco nos sirve. Entonces, la, la verdad, eh, el truco, está en que cualquier herramienta, de pronto, que ustedes vayan a usar, si tiene activa, esta, esta parte de suavizar, pues, para pixel, para pixelar, no nos va a servir, entonces, le damos acá a suavizar, y, digamos, lo, lo des, eh, marcamos, y aquí, le damos, y ya, pues, el pixel no se va a salir, nos va a respetar esta línea. Bueno, esta parte, y la parte también de, la herramienta de varita mágica, y, y otras herramientas, tienen esta parte de contiguo, activa, que quiere decir, que si yo, quisiera, por ejemplo, pintar todo, eh, todo lo que esté blanco, voy a volverme, voy a volverme aquí, si quisiera pintar, todo lo que esté blanco, entonces, lo deschuleo, y aquí me va a pintar, todo, toda esta parte, todo lo que esté blanco, en el documento, o donde yo esté seleccionando, el pixel, eh, lo va a pintar, entonces, voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, si quisiera pintar, la línea de negro, si no lo tuviera, si lo tuviera contiguo, solamente me va a pintar, esta parte de acá, si, o esta parte de acá, hasta donde llega esta línea, hasta donde, si lo pongo en contiguo, si lo deschuleo, perdón, o lo des, marco, si lo des marco, y le doy click acá, me va a pintar, todo lo que encuentre, de este color, eh, en el documento, pues, en el documento, entonces voy a volverme, acá, lo hará así, voy a buscar otra vez, el color verde, que teníamos de base, que es este, no, perdón, dejemos este, así, eh, hay un, hay un, eh, un truco que uso, para saber si estaba, más o menos, bien contrastado, el, la imagen, y es que, en este, en este cajón de, de las capas, hay un botón que se llama, eh, tono y saturación, donde puedo, aquí, me abrió una ventana, entonces le puedo bajar la saturación, pero no sobre, sobre la capa, sino, me crea como, una capa nueva, donde puedo ver, si está bien contrastado, o no, pues aquí vemos que, pues sí, esa es una, la otra sería, voy a cerrar acá, y voy a botar esta capa, la otra, es, eh, hay una, pues directamente, que se llama blanco y negro, entonces, aquí ya, la crea, de una, y, pues voy a suavizar un poco la línea, eh, sobre este mismo, bueno, en este caso, pues estamos trabajando sobre la misma, sobre la misma capa, no, pero, la ventaja que ofrece Photoshop, es que, pues, digamos, si necesitará, hacer un fondo, que pues en este, en este, pequeño tutorial, pues no lo, no lo vamos a hacer, pero si lo necesitáramos, pues lo podemos hacer en otra capa, o bueno, en el, en el mismo, pues depende también de la, de como uno se acostumbre a, a trabajar, bueno, este, lo voy a hacer así un poco rápido, como para no demorarnos mucho, y, entonces, bueno, lo que les comentaba, los atajos de teclado, es que, cada herramienta, que, que, que está en el panel de, de trabajo, o de herramientas, eh, tiene una tecla, asignada como, como, para acceder rápido, si, entonces la, la del pincel, es, es B, si, y, con Alt, si selecciono, por ejemplo, si yo necesitaría pintar esta, esta área de acá, con este mismo color, entonces no tengo que ir a la paleta, ni nada, sino con Alt, selecciono la muestra, de donde quiero sacarlo, y, y, pinto, digamos, este blanco, entonces, Alt, clic, y aquí, voy pintando, para un nuevo color, pues, igualmente, selecciono este, y, me voy a hacer más claro, como para hacer los brillos, tal vez, como por acá, bueno, esto ustedes lo hacen con más paciencia, porque, con más cariño, para que les quede mejor, bueno, más o menos así, digamos que acá está sonriente, y, acá, un poco de luz así, tal vez, entonces, hay otra herramienta que yo uso, o, bueno, otra opción, y es acá en ventana, espacio de trabajo, eh, perdón, ventana, organizar, y, en el último, en la última opción, dice, nueva ventana para, y pues el nombre del documento, en este caso, dice, pues, intítulo 1, porque no, no lo he guardado, entonces, en este puedo trabajar, por ejemplo, si le doy control al cero, ese es el tamaño real, de, de la imagen que estoy haciendo, y con control al más, pues, voy aumentando un poco, o con, menos, para saber como estoy, como me está quedando, hay gente que usa también el navegador, eh, digamos, acá no aparece, pero, acá en ventana, me voy al navegador, es este, y aquí también pueden ver, pues, como una, pueden tener como una vista previa, de como está quedando, el trabajo, o la pieza, entonces, yo miro, entonces, por ejemplo, acá pueden ver, si un pixel, resalta mucho, entonces, lo vamos corrigiendo, si, a veces uno se, se, se mete tanto en la imagen, que no ve el todo, entonces, si es importante, como tener esta, ya sea el navegador, o, pues, el archivo, pues, no el archivo, la otra ventana, como una copia de la ventana, abierta, bueno, vamos a, yo creo que, se le puede hacer una pequeña animación a este, pues, no será en este tutorial, pero, pues, sepan que en Photoshop, también se puede, se puede hacer la animación, y el video, o sea, puede ser un GIF, o puede ser una animación en video, para subir, en alguna otra red, donde no, donde no acepte, GIF, o donde no se pueda, donde no se pueda ver, entonces, visualizo esta capa, para ver que tan contrastado está, entonces, veo que la línea está un poco, un poco oscura, no, digamos que, entonces, desde esta capa, yo puedo con la herramienta, de la varita mágica, que es esta, lo mismo, le voy a quitar este suavizar, le voy a poner el contiguo, perdón, lo voy a desactivar, para seleccionar toda la línea, y con control U, abre esta capa, donde yo puedo modificar, el color, el tono, de la línea, bueno, y la luminosidad, entonces, voy a hacer el ejemplo, sin esta capa, entonces, de nuevo, control U, y aquí muevo, sí, entonces, me parece que un azul, como que le pega un poco más, ¿no? aquí vamos viendo, como para que no quede todo tan verde, y lo mismo, esta, esta parte, como de, de sombra, bueno, que hace falta un poco más, también la podemos cambiar, le podemos cambiar el tono, podemos poner un poco más amarillo, tal vez, o bueno, hacia el azul, que me gusta más hacia el amarillo, hay una herramienta también muy útil, pues tampoco la vamos a explicar acá hoy, pero, pero sí pueden ir viéndola, pues para esa herramienta, sí, es obligatorio, el acceso a internet, es decir, que este computador, esté conectado, al internet, y es esta ventana, en extensiones, el cooler, que es esta, donde hacer monías de color, uno puede, o descargarlas, o bueno, digamos, hay unas que son como las más populares, esas son las que yo he guardado, que son usuarios, que ponen, armonías de color, para que nosotros las usemos, vamos a mostrar acá, bueno, acá hay una ventana, que se llama muestras, que es esta, podemos unir, sumar, estas muestras acá, si esta ventana no está, entonces vamos acá, a ventana, muestras, y acá aparece, y, creo que esta se puede agregar, añadir al panel de muestras, y aquí ya me aparece, por ejemplo, si me gustó esta armonía, y puedo empezar a trabajar, con esta, con estos tonos, con estos colores, para mí, esta es una herramienta, pues yo la verdad, no la uso, conozco colegas, que la usan, y les va muy bien, yo prefiero, bueno, no sé, hacerlo como a ojímetro, pues así como lo estamos haciendo, de, de como que prueba y ensayo, y miro, si va funcionando, ¿no? y aquí voy corrigiendo, bueno, acá yo veo que, este pie, está como más abajo, ¿no? dígame, esa pata, está más abajo, entonces, vamos a seleccionarla, con este, y como ya está configurado, acá, es decir, para que no me suavice, la selección, entonces, no me va a generar, esos pixeles, a los lados, de otro tono, que no necesite, bueno, yo creo que, bueno, eso es todo por hoy, yo creo que aquí, cortamos este video, en el otro, pues vamos a ver, como, la parte de animación, y, si ustedes tienen, alguna pregunta, o alguna duda, me escriben, aquí en la caja de comentarios, yo, les respondo ahí mismo, o si quieren dejar un correo, también le puedo, les puedo enviar un correo, ahí aparecen en el, en la descripción, voy a dejar mis redes, para que, pues los interesados, también me pueden contactar, por ahí, y, bueno, nada, hasta luego, muchas gracias, por ver este video, y, nos vemos en la próxima, y, nos vemos en la próxima, ¡Gracias!